Bueno, estamos ahora aquí en unas cabañas que se llaman Lencinal, en Huichihuayán. ¿Qué tal? Soy Luis Gerardo Acevedo y esta vez les voy a enseñar unas cabañitas en Huichihuayán que están de 10. Tiene su orilla de río, tiene alberca y está rumbo a Aquilitra, que es un lugar súper bonito aquí en la Huasteca también. Espero les guste el video y si pueden ayudarnos, suscríbanse. Nos ayudará muchísimo para seguir haciendo este tipo de videos, mostrándoles las bellezas de la Huasteca por sí. ¡Saludos! Cuba. ¿Qué Cuba? Ándale, vamos para acá porque no hay... Sí, qué bien. Sobre el perrito, hay que... Bueno, estamos ahora aquí en unas cabañas que se llaman Lencinal, en Huichihuayán. Ya les voy a enseñar las cabañitas. Están padres y tienen acceso al río y tienen alberca. Bueno, y como ahorita no es temporada porque hace frío todo, pero bueno, aquí está en la alberca. Este... Que en temporada ya esté de calor, está obviamente más limpio. Ahorita está como que sin uso. Unas cabañitas, ahí te les voy a enseñar una cabaña por dentro. ¿Cuántas cabañas son en total? Quince. ¿Quince? Gracias. Pero vean cómo se le cierra hasta allá atrás. Están las cabañitas y ahorita vamos a ir a la parte del río. Pero qué bonito se ve. Esta es una cabaña para seis personas. Con dos cabas matrimoniales. Aire acondicionado. Y vean el techo. Tiene una hamaca que se ve súper a gusto. Y un cátedra. Vamos a ver qué más tienen aquí por aquí. Te dejan tus aguitas. Jabones. Toallas. Un frigobar por si quieres meter ahí unas shaves. Y... Tiene baño adentro, obviamente. Su regadera y todo. Muy bueno. Y pues bueno, estas cabañas. Como les comentaba, están en Huichiguaian. A unos... A un kilómetro más o menos del nacimiento de Huichiguaian. Y este... Y rumbo a Gilitla. También. Estamos como a media hora de Gilitla. Que es un pueblo mágico. Y pues bueno, ahorita les vamos a enseñar el río. Que está aquí. Aquí mismo. Tiene asaladores y todo. Vean. Vean cómo se ve todo de bonito. Vean cuántas cabañitas. Y esta es la parte del río. De aquí mismo las cabañas. Aquí está. Vamos a hacer el menú. Vamos a hacer el menú. Pues bueno, aquí como queda hay venta de tostitos con elote. Aquí llevaba muy poca agua por la temporada. pero normalmente tiene buen nivel y está muy padre, muy cristalina, y eso sí, un poco fría, pero bueno, es parte del show. Y ya por último nos dirigimos a la plaza en Guchihuayán, que los domingos se pone el tianguis y hay de todo, todo regional. Saludos. Saludos.